¿Ya? Ya, ya, ya. Hola, hola mis compañitas bellas, ¿cómo están? Espero que estén súper, pero súper, súper, súper bien. Que estén teniendo un lindo día. Hoy vengo con una nueva noticia y es... Esta vez voy a traer dos videos a la mañana que van a ser los días martes y sábados. Estos nuevos videos, el martes, es de maquillaje, de belleza, de peinados, de todo para nosotras las mujeres y nos arreglamos un poquito. Y los días sábados es para que me conozcan un poco más, para que sepan más de mí, quien es Daniela Gómez, para yo contarles mis historias, hacer story time, retos, tags, lo que ustedes me supieran que haga, absolutamente todo, es súper bienvenido. Y ya, no siendo más, nos vemos en el próximo video, que es el primero de esta nueva temporada. Así que los dejo. Bye. Bye. I love me. I love myself, no, I don't need anybody else. Hey.